Fui a un río para capturar algunos renacuajos, inclusive ranas, y analizarlas. Primero abrí mi tarro para muestras y tomé una cantidad de aproximadamente entre 10 a 15 renacuajos. Esta fase es de las primeras antes de completar su metamorfosis, que puede durar hasta 1 a 3 meses. Como observamos, están totalmente vivos y fuertes. Procedo a ponerlos en su nuevo hogar. Para cuidarlos y así sacar ranas. Así que procedo a esperar que salga la rana. Comparte este video.